Y la verdad que estamos todos muy contentos, recién los participantes leyeron sus escritos y bueno, aparecen los escritos esto de la diversidad y como que se empieza a reflejar que un árbol no es solo un árbol sino que las personas tenemos una relación especial con ese árbol y cada persona tiene una relación distinta y bueno, van a ver en los textos que aparecieron instrucciones para abrazar un árbol instrucciones para trepar a un árbol, instrucciones para badear un río y bueno, cada uno desde su vivencia o como cada uno observa un animal y el balance es como que el bosque es más que un recurso natural o un recurso que nos satisface en la economía sino que tenemos un vínculo y bueno, empezar a mostrarlo a que salga primero en lo individual hoy salió en lo colectivo y bueno, y que se siga difundiendo los textos que hoy mostramos están en el blog de la biblioteca que la dirección es www.bibliobosques.blogspot.com.ar ahí el taller este año se llamó Los Hallazgos y así que donde diga Los Hallazgos están los escritos de los que participaron vemos que están realizando una apuesta en común ahora y que todos están muy conformes con la realización del taller Sí, bueno, sí, la verdad que superó las expectativas bueno, porque es un lugar de vida o sea, lo planteábamos como que fuera un lugar donde transite la vida a través de las palabras y hoy se está viendo eso y a todos en algún lugar, cada escrito le fue tocando y moviendo y haciendo recordar y bueno, eso es lo que queremos mostrar Quizás cuando surgió esta iniciativa estuvimos conversando, había un poquito de miedo si iba a acercar gente, si no pero finalmente un gran grupo se acercó y participó Sí, inicialmente vinieron 7 personas el taller estaba propuesto por un mes y medio eran 6 encuentros y se extendió a 13 encuentros porque lo pidieron quienes venían y bueno, hoy fuimos 6 personas las que estuvieron leyendo sus textos así que una de las chicas se tuvo que ir a estudiar pero todos siguieron viniendo así que fue muy... es un buen número para producir y para escuchar lo que produce el compañero ¿En cuanto a estos talleres, se van a seguir realizando algún tipo de actividad de este tipo aquí desde Bosques? Sí, este año ahora, bueno, se cierra esta etapa vamos a ver cómo sigue la organización del año y sí, el año pasado lo propusimos en el Parque Nacional Lago Puelo al aire libre y bueno, este año lo mejor cuando mejore el tiempo, esté más lindo lo hacemos allá este taller lo invitó también el Parque Nacional y sí, la idea es seguir así que estén atentos que les vamos a avisar y sí, la idea es seguir